El partido de la Unión Marina De tu desempeño De tu situación en el campo De tu actuación ¿Qué tienes que destacar? Bueno, la verdad es que trabajo más bien poco El gol, alguna de la segunda parte Y poco más Esto es un equipo y la verdad es que hoy se ha luchado bastante bien Si quieres comentarle algo a tus compañeros ¿Qué le quieres decir? Que hay que seguir así, hay que seguir peleando Hay que seguir trabajando Este es el camino bueno Gracias por ver el video